¡Córrele! ¡Bien, Wolfie! ¡Qué bellata! ¿No te lo quiere prestar el Wolfie? ¡Eso, bellata! ¡Muy bien! A ver, enanitos, ven así. A ti les gusta mucho. ¡Bien, Wolfie! ¡Córrele! Solo que aún no tiene confianza. ¡Pásamelo, Albert! ¡Pásamelo, Albert! ¿Quién anda aquí? ¡Hala, Dripi! Tengo que estar pendiente porque anda el halcón por ahí. ¿Se oye? ¡Miren cómo la arrastra, pobrecita! ¡Wolfie, eres una buzón! ¡Ven, bellata! ¡Eso, bella! ¡Muy bien! ¡Mira que ellos me encantan! ¡Un choque! ¡Eso, bellata! ¡Muérdela! ¡Muérdela, bella! ¡Mira, ven, Wolfie! ¡Acá hay otro juguete! ¡Ven, Wolfie! ¡Ven! ¡Mira! ¡Wolfie, ten! ¡Bien, Wolfie! ¿Dónde está linda? ¡Linda! ¡Ah, ya está! ¡Debería ser raro que no estuviera jugando aquí con nosotros! ¡Ven, Dripi! ¿Quieres jugar? ¡Bien, Wolfie! ¡Bien, bella! ¡Mira que le gusta mucho el frisbee! ¡Ven! ¡Corre! ¿Vieron? ¡Bien, Wolfie! ¡Lo caché en el aire! ¡Sí! ¡Pásame, Víctor! ¡A ver! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡Wolfie! ¡Ay, Wolfie! ¡Totalmente entrenable el Wolfie! ¡Párate, bella! ¡Muy bien! ¡Venga, descansa, catito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wolfie! ¡Pásamelo! ¡Wolfie! ¡Bien, Wolfie! ¡Bella! ¡Bella! ¡Bien, Wolfie! ¿Dónde se juega? ¿Dónde se juega el juguete? ¡Ah, ya está! ¡Ve por él! ¡Bien! 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 ¡Bien!